Luego de conocer el mal estado en que se encuentra el comedor estudiantil del barrio San Martín, un equipo del Comité de Gestión de Riesgos visitó el lugar para conocer detalladamente su estado. Y aunque en estos momentos la empresa que es la encargada de suministrar los alimentos no ha entrado a trabajar, ya se está buscando otro lugar que pueda cumplir con las condiciones sanitarias para ofrecer estos servicios a todos los estudiantes de este sector. Las cuales presentan deficiencias en su infraestructura y se debe tomar alguna medida sanitaria con respecto a esto. Estamos evaluando con el Comité de Gestión de Riesgos, con Secretaría Local de Salud, para mirar en qué sitio se puede prestar el servicio en mejores condiciones sanitarias. Se busca que en el transcurso de esta semana se llegue a una reunión con el alcalde del municipio para poder iniciar con los trabajos de mejoramiento a esta infraestructura. Estuvo en funcionamiento hasta las últimas semanas de clase del año pasado por condiciones de prestación del servicio para no dejar los estudiantes sin ese servicio que es de vital importancia en esta área, pues se tomó la decisión de terminar el año pasado. Pero este año debemos tomar algunas decisiones con respecto a este establecimiento.